caribe producciones presenta arena caliente una visión positiva del caribe colombiano arena caliente tu magazine producciones del caribe te da la bienvenida una vez más a este tu magazine arena caliente emitimos desde la ciudad de santa marta magdalena colombia sean todos bienvenidos una vez más a esta semana llena de noticias positivas de nuestra hermosa santa marta producciones del caribe te da la bienvenida a esto que se llama arena caliente bienvenidos el espíritu de la navidad poco a poco se está tomando los hogares en santa marta quisimos indagar por qué ha bajado tanto esta intensidad en este año y fuimos algunos lugares a preguntarle a estas personas que año tras año tienen su fervor con la navidad por estos días la gente deja todo para última hora si me refiero a las compras para decorar la navidad de las casas sin embargo debemos expresar que la navidad se utiliza no sólo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de jesús sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el día de reyes lo que es el chorrito se vende mucho la malla y se venden las luces pequeñas gente este año se le ha visto un poco más un poco menos el espíritu navideño un poquito menos la gente apenas está comprando apenas está saliendo a comprar bueno las luces navideñas el gorro la bufanda maraca gorro navideño todas esas cosas son las esenciales para la navidad bueno hay unas pinchas que vienen con luces navideñas y también viene unos gorros navideños también con luces muy hermosos es muy poca la compra de objetos navideños por esos días pero aún hay personas que no pierden esta tradición es lo que más estás comprando para este año luces navideñas y bueno me gusta mucho los papá noeles los que vienen así muñecos así gigantes mis hermanos y yo porque no tengo hijos con mis hermanos armamos el arbolito el pesebre a veces para este año no lo vamos a armar y toda la decoración de la casa yo como lo que es una alta todo lo que adorno para como para el bolito la final de las flores las bolas todo lo que adornar el arbolito la casa cuando se trata ya de adornar la casa y armar arbolito en compañía de quien lo hace yo lo hago en compañía de mi hermana de mi hermana las dos ahí ahí decoramos la casa y que es lo que usted más compra lo que más compro es esto las flores lo que más me llama la atención las flores las bolas ya ya eso es costumbre de cada familia pero si he notado que ha bajado mucho la intensidad de de la decoración de las casas en navidad estas decoraciones responden a manifestaciones de ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el olvido por eso hay que devolverle el verdadero carácter a las celebraciones navideñas como una ocasión especial para compartir sentimientos y contactar corazones bueno toda la familia colabora en estos estas fechas tan tan especiales como en la navidad todos reunidos en familia logramos decorar toda la casa hasta el patio todo pues emocionan nuevas emociones y bueno todos colaborando en estas festividades tanto menores como adultos muestran un rostro distinto comparten la dicha y reviven en alguna medida la magia de las fantasías propias de la niñez y yo con mi abuela me divierto mucho mi abuela me va explicando cada cosa que yo tengo que hacer donde va donde lo tengo que poner donde le tengo que poner la cinta y lo demás que es lo más bonito que vives tú cuando estás haciendo esto cuando estás arreglando tu casa y colocando las luces que sientes que estoy reunida con mi familia para ti que es la navidad es una reunión que toda la familia se reúne les deseo a unos niños que estén enfermos que tengan una feliz navidad poco a poco la ciudad de santa marta se va convirtiendo en un museo al aire libre santa marta está en la ruta de los murales y aquí en el centro histórico presentamos la siguiente nota la ruta de los murales es un proyecto artístico cultural que busca generar una galería de murales públicos en el centro histórico de santa marta que reafirme la identidad samaria y resignifique espacios públicos deteriorados por este sector la ruta de los murales es un proyecto que nosotros desarrollamos en alianza con una organización que se llama empresa de desarrollo urbano sostenible del distrito la edus y junto a la santa nuestra corporación que santa marta vital nosotros decidimos crear un museo al aire libre de murales que hablaron un poco acerca de la identidad cultural de la ciudad y para eso generamos un proceso participativo donde los vecinos del sector centro histórico son aquellos que nos comparten sus ideas y su inspiración respecto a lo que significa ser samario y a partir de allí nosotros decidimos generar un museo al aire libre en el centro histórico que pudiera celebrarlo este proyecto comprende el diseño y creación de estos murales para el posterior lanzamiento de una experiencia turística de walking tour alrededor de los mismos que conecte las obras artísticas con toda la magia y oferta que tiene para ofrecer este sector nosotros estamos desarrollando en la corporación un proyecto que se llama vive por tu centro y desde vive por tu centro nace la iniciativa de desarrollar este museo al aire libre en el centro histórico de la ciudad entonces de momento estamos contemplando si generar una galería completa de aproximadamente 12 murales en el centro histórico pero por ahora no hemos visto otros varios dentro de la ciudad queremos mirar cómo nos va con esta experiencia de museo al aire libre y posteriormente si generar una experiencia de turismo cultural como lo es un walking tour de murales en el centro los primeros murales que nosotros desarrollamos en el proyecto están ubicados en la calle 18 entre carreras primera y segunda y segunda y tercera la primera etapa del proyecto cumple con la producción de dos murales desarrollados por el muralista ecuatoriano juan sebastián aguirre junto al artista visual y muralista bogotana lina arias en cuyo proceso artístico han decidido destacar la riqueza cultural y natural de santa marta exaltando las tradiciones de su gente su folclor y los tesoros naturales con los cuales ha sido bendecida a esta ciudad juan sebastián aguirre es un muralista súper reconocido a nivel latinoamérica y nos acompañó igualmente lina arias de la ciudad de bogotá ellos fueron los artistas principales sin embargo este proceso de producción de los murales no lo realizaron únicamente artistas aquí participó la comunidad del centro histórico y participaron otros voluntarios y en ese proceso de colaboración fue que se generaron los murales nosotros creamos una cuenta especial para ruta de los murales sm la pueden encontrar en instagram y lo que nos gustaría es que ustedes estuvieran súper pendientes de todo lo que nosotros compartimos a través de las redes sociales porque a través de las redes sociales es que nosotros hicimos la convocatoria de voluntarios que querían participar en el proceso e igualmente hicimos convocatoria de artistas que querían participar y por ahí es donde vamos a estar compartiendo como toda la información de cómo va el proceso y de próximas convocatorias para participar arena caliente tu magazine momento de una pequeña pausa comercial y ya regresamos en arena caliente no te muevas colegio americano del caribe somos una institución de carácter privado que produce cambios en su comunidad generando una mejor concepción del mundo a través de la apropiación cuidado y conocimiento del ambiente la vivencia de valores y el desarrollo de niños comprometidos con la familia consigo mismo y con la sociedad contamos con banda marcial porras lúdica teatros rondas infantiles danzas además de excelentes instalaciones y actividades extracurriculares ofrecemos una planta física moderna y salón de conferencias sala de informática biblioteca ludoteca inscripciones abiertas conocenos ya colegio americano del caribe enseñamos para dejar huella en el corazón de los niños arena caliente tu magazine hay una historia que me llama muchísimo la atención está en la biblia en segunda de reyes capítulo 5 y habla de un hombre que se llama naaman este hombre era valeroso en gran extremo la mano derecha del rey dirigía a todas las tropas del ejército de siria era un hombre valeroso en extremo todo el mundo lo tenía en alta estima tenía una posición muy grande pero era leproso muchas veces nosotros en la cotidianidad de nuestra vida mostramos nuestro título mostramos de dónde familia venimos o de qué prestigio somos y mostramos lo que está por fuera pero no trabajamos lo que está adentro según la biblia dice que en las vestiduras de afuera no se veía que tenía lepra pero era la condición que en ese momento en esa sociedad lo podía apartar de todo así que no te concentres solamente en lo que está afuera es mucho más importante lo que tenemos dentro porque recuerda lo que la biblia dice no es lo que entra lo que daña al hombre sino lo que sale de tu boca mira bien cómo puedes tratar tu corazón revisa tu interior tu vida que hablas que piensas qué cosas debes alegrar o arreglar en tu vida porque de lo que salga de ti es lo que puede impactar no solamente tu familia sino también una sociedad y todos aquellos que te rodean arena caliente tu magazine la gobernación del departamento del magdalena ha tenido a bien premiar a gestores culturales que han sabido desarrollar esta actividad durante el año 2019 en el centro histórico se reunieron y esta es la nota a través de la oficina de cultura hizo un homenaje a las expresiones musicales del departamento y el caribe en el marco del día internacional de la música en esa versión se exaltó el trabajo realizado por más de 20 años de vida artística al gestor cultural ricardo román quien dirige muy loablemente su fundación talento local la cual ha dado frutos magníficos en la música samaria muy agradecido lo tomo simplemente como un incentivo para estos 25 años de carrera artística donde hemos tenido la oportunidad de bueno de recorrer el país cantando canciones mías canciones de otros por todo el trabajo que salió también a través de la fundación talento local que en el 2020 cumple precisamente 20 años tratando de dignificar la labor de los artistas locales en nuestra ciudad y en el departamento del magdalena y yo creo que eso es una cosecha que estamos recogiendo quienes comenzamos hace más de 20 años a cambiar el significado a la palabra talento local yo creo que lo hemos logrado ya en de gran manera y por eso hoy ya las instituciones reconocen que hay un trabajo importante alrededor de la cultura samaria y alrededor de lo local y es una un mensaje también para para toda la gente a través de arena caliente hay que querer lo nuestro hay que tener fe en lo nuestro hay que creer en el talento local porque siempre primero debe ser lo nuestro el evento tuvo una gran acogida entre el público la cual ovacionó las diferentes interpretaciones musicales que permitieron revivir la historia a través de las armonías y ritmos y exaltar la importante riqueza artística y cultural que tiene el departamento del magdalena en el parque los novios tuvimos la oportunidad de disfrutar de una bonita velada con muchísimo talento local que es lo que a me gusta con un jóvenes figuras musicales de la ciudad como nabil villamizar como gabriela gómez como david iguarán que forman parte de un nuevo proyecto musical a cargo de arturo cuao fantástico también otro gran artista samario que tiene todo el potencial para estar en el escenario cualquier parte del mundo que es maniariza y por supuesto esa actuación tan especial de los niños del maestro turco gil desde valledupar los niños del vallenato qué bonita qué bonita serenata qué bonita el mundo sin cesar arena caliente tu magazine momento de una pequeña pausa comercial y ya regresamos en arena caliente no te muevas colegio americano del caribe somos una institución de carácter privado que produce cambios en su comunidad generando una mejor concepción del mundo a través de la apropiación cuidado y conocimiento del ambiente la vivencia de valores y el desarrollo de niños comprometidos con la familia consigo mismo y con la sociedad contamos con banda marcial porras lúdica teatros rondas infantiles danzas además de excelentes instalaciones y actividades extracurriculares ofrecemos una planta física moderna y salón de conferencias sala de informática biblioteca ludoteca inscripciones abiertas con no senos ya colegio americano del caribe enseñamos para dejar huella en el corazón de los niños arena caliente tu magazine tvt es una sigla que se utiliza mucho en las redes sociales hicimos una encuesta a la gente de la ciudad de santa marta le preguntamos sobre este significado para ti que significa el tvt la sigla tvt se ha popularizado debido a la tendencia de los últimos años usarlo como etiqueta de contenidos en redes sociales especialmente fotografías que evocan tiempos pasados y situaciones nostálgicas todos los días jueves en plataformas sociales que es ¿Qué es el TBT? ¿TBT o TTT? TBT. TBT, no, no sé. ¿Televisión? ¿Televisión? ¿Televisión del Caribe o qué? ¿Qué es el TBT? TBT. No es una vaina de la televisión, no. No sé. ¿Segura? ¿Qué es el TBT? ¿El TBT? No entiendo. Mami. Pregúntale a tu mamá por teléfono. Mami. ¿Tú sabes qué es el TBT? ¿Estás segura? ¿Qué le habrá respondido la mamá? ¿Qué le habrá respondido la mamá? Mi mamá me dice que el TBT, pregúntale, pregúntale, pregúntale a Roque, que están ahí. Mi mamá dice que el TBT es algo de... ¿De qué me dijiste? Que del gobierno, no sé. ¿Qué es el TBT? ¿Cómo así? No sé qué es. ¿Qué te imaginas que puede ser el TBT? Un canal, un programa, algo. No sé. ¿Qué es el TBT? No, 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 no conozco, pero pienso que debe ser un programa de televisión regional, local. ¿No se le ocurre otra cosa? No se me ocurre otra cosa. ¿Qué significa el TBT? El TBT, papá. El TBT es un canal de televisión, no. Hola. Para ti, ¿qué significa el TBT? El TBT. ¿Cómo así? No sé. ¿Qué significa el TBT? Es un recuerdo, ¿qué? Un recuerdo, no sé. El TBT de los jueves, ¿qué? No sé, la verdad. Señora, buenas tardes. Una pregunta. Para usted, ¿qué significa el TBT? La verdad, TBT. No tengo idea. Veo que está manipulando su celular y debe de pronto tener conocimiento. ¿Qué pasa los jueves con esta sigla, TBT, los jueves? Debe ser algo de televisión, televisión por cable. Sí. Disculpa, es que vengo como un poquito distraída, pero sí, debe ser eso, televisión por cable. ¿Qué es el TBT? El TBT. No sé. TBT. ¿Qué es el TBT? Throwback Thursday. ¿Y qué consiste? Es en publicar un post todos los jueves de una foto antigua. Un recuerdo. Gracias. ¿Qué significa el TBT? Bueno, el TBT como tal es utilizado para, es como para recordar una foto, ¿no? Una foto que fue tomada un jueves. Creo que se llama, pues regularmente la gente lo utiliza para eso, para recordar un momento, una fotografía, un día específico. ¿Qué es el TBT? El TBT, este, son fotos que suben, este, de recuerdo. ¿Cuándo se realiza esto? Los jueves. El TBT es para recordar algo que pasó antes, jueves de antaño, recordar algo del pasado. Eso para mí es un TBT. Parece que la gente utilizara esta etiqueta por usarla, pero aquí, en Arena Caliente, te recordamos que TBT es usada por los contenidos sobre memorias antiguas, publicados en las redes sociales, los días jueves, y debe ser precedido por el símbolo de almohadilla numeral, para que esté correctamente rotulado. Arena Caliente, tu magazine. Hola amigos, Arena Caliente, bienvenidos a esta sección importantísima, como lo es la sección de perfiles. Hoy tenemos un invitado que ha dado mucho de qué hablar por estos tiempos en nuestra hermosa ciudad de Santa Marta. Él es Jader Andrés Rodríguez Bernal. Es conocido ampliamente en el mundo musical como Yarpio, un artista urbano de nuestra hermosa ciudad y que hoy está acompañándonos en la sección de perfiles. Yarpio, bienvenido a Arena Caliente, ¿cómo estás? Hombre, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy contento de estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Es importante que la gente conozca el talento nuevo que hay en nuestra ciudad, y usted es uno de ellos. Hace parte usted ya de este estándar profesional en este género urbano, y nos complace a nosotros como programadora y como Arena Caliente, impulsar estos grandes artistas en la ciudad. ¿Quién es Yarpion? Cuéntenos, ¿cuál ha sido su trayectoria? Bueno, Yarpion es un artista de música urbana que nace en el 2015, musicalmente hablando. Que empezó con un compañero de trabajo, Dayonel. Sacamos nuestra primera canción titulada Una noche más, con la cual nos nominaron a los premios lunes en el 2017. Hemos recorrido muchas tarimas grandes, muchos eventos importantes, hemos estado en fiestas del mar, en carnaval de Barranquilla. En la fiesta del mar hemos estado tres veces consecutivas. Y bueno, en el 2017, finalizando, empieza mi carrera como solista. Desde ahí saqué una nueva canción que se llama El Tiqui Tiqui, que es con la cual he venido trabajando. Y pues, ya después de un largo tiempo de tener ahí sin grabar, ya estamos trabajando un nuevo producto que se llama El 123, que viene bajo la producción de A220 Estudios, con el señor Andri. Y nada, pues ahora se vienen muchos proyectos, lo que son internacionalmente. Ya estuvimos también por Ecuador, en Guayaquil. Estuvimos presentándonos, hemos estado en Bogotá, en Barranquilla, Santa Marta, en muchos pueblos del Magdalena. Y pues, la idea es seguir avanzando. Entonces, ahora con este nuevo producto que se viene, esperamos cubrir mucho más terreno, ya que también vamos a estar por los lados de Argentina y, si Dios quiere, también vamos a viajar hacia España. En las fiestas del mar pasadas, usted tuvo una fabulosa presentación con su banda musical. La gente atribuido mucho este trabajo. Y es una puesta en marcha bastante profesional que se va impulsando, como hizo usted, no solo aquí, sino también en otros países. Es correcto. Sí. La banda en vivo, tenemos diferentes shows, tanto como el show básico, que son bailarines, el grupo de trabajo pequeño, ya con bandas en vivo, que son para tarimas de esa magnitud. Todos los artistas, de una u otra forma, por así llamarlo, tienen un padrino. Usted cuenta con un padrino bastante llamativo a nivel musical también en la ciudad. Y también cuenta con el respaldo de una producción o una productora, como le dicen, a 220 Estudios. ¿Ese padrino quién es? Para que la gente lo sepa. ¿Y cómo ha sido esa relación con ese padrino? Bueno, siempre he tenido todo el apoyo de Nay Rodríguez, quien es mi hermana. Siempre ha sido mi manager. Es la que me ha hecho de mí el artista que soy hoy en día, una persona que sabe mucho de música. Y pues que tenemos muchos proyectos que a medida que ya este año que empieza vamos a empezar a ejecutar. Todos estos años, desde el 2015 para acá, digamos que han sido como los años de campo, los años de experiencia que he estado acumulando para ya poder enfrentarme a lo que realmente se quiere y se viene. Yarpin, usted tiene un eslogan o un nombre sobre su nombre que es The Green Man. Green Boy. Ah, The Green Boy. El Chico Verde. El Chico Verde. Sí. La gente lo reconoce usted en la calle por una característica que creo que ya se notó, productor de Jesús Arango. Su cabellera es de color verde. ¿Por qué escoge usted este color y por qué escoge usted este seudónimo? Bueno, el verde es un color que siempre me ha gustado, que simboliza muchas cosas hermosas como la naturaleza, como la esperanza. Entonces, es un color que siempre me ha caracterizado. Decidí adoptarlo como identidad, más no como moda. Porque, ¿sabes qué moda? El cabello se lo pinta del color que sea cada uno, dos, tres meses. Yo lo tengo como identidad. O sea, siempre me vas a ver el cabello verde. Entonces, esa es la idea, buscar una identidad que la gente te reconoce. Pero, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace este color? ¿Por qué? Siempre, o sea, siempre me ha gustado. Siempre, toda la vida, desde pequeñito, siempre la naturaleza, los animales, siempre he sido muy llamativo del verde. Entonces, estaba buscando algo que me identificara, como para empezar a identificar algo de diferente. Y me dijo, no, voy a ponerme el pelo verde porque es el color que me gusta. Y ahora para adelante, todas las pintas y cosas que lleven verde. O sea, que usted es el superhéroe de la música urbana. Los demás artistas, cuando nos reunimos así, eso me ponen de mil apodos. Me dicen linterna verde, que hol, que cilantro, que mejor dicho, eso de que el chico verde, que el chico bestia, que el guasón. Eso me ponen mejor dicho. Yarpion, ya para terminar, se acercan las fiestas de fin y comienzo de año que viene para usted en esta fecha. Y me imagino que vienen trabajos nuevos para el próximo año. Sí, estamos trabajando también con Emanuel Ramírez y con Anthony Herrera, que son mis dos managers y promotores de aquí, de la ciudad de Santa Marta. Quienes nos hemos estado moviendo, últimamente hemos estado moviéndonos bastante por fuera, a nivel de los pueblos, y ahora vamos a meternos en Barranquilla. Ahorita el 30 tenemos un evento en Tuluna, que es ahí por la terminal del transporte. Y en diciembre estamos ya cuadrando más fechas de las presentaciones. Bueno, señoras y señores, ya lo saben, a través de las redes sociales que aparecen aquí en pantalla pueden seguir a este gran artista, Samario, talento local de Colombia para el mundo. La próxima semana tendremos más perfiles aquí en tu programa, en nuestro programa Arena Caliente. A pesar de todas las adversidades, siempre tenemos que vivir de manera positiva. Hemos llegado a la parte final de tu programa, de nuestro programa Arena Caliente. No sin antes, darte las gracias por estar siempre con nosotros. Desde Santa Marta, Colombia, nos despedimos en esta oportunidad. Producciones del Caribe, yo soy Rubén Fajardo, y esto fue Arena Caliente. Nos vemos. ¡Chao! La anterior fue una realización de Caribe Producciones, la mejor imagen del Caribe colombiano. Arena Caliente, tu magazín.